El apoyo, destacar del Intendente Julio Zamora a esta causa, a este recuerdo sistemático y permanente, con el apoyo del municipio de Tigres siempre presente, hoy obviamente especial a partir de la pandemia, pero no menos importante de ninguna manera. Entonces, celebrar junto al Escuadrón Fénix, junto a nuestros veteranos que siempre están presentes, que siempre están acompañando al municipio, destacar ese coraje. El municipio ha colaborado mucho con los veteranos de Guerra de Tigres, así que estamos, espalda a espalda, así que estamos bien. Se marca el 14 de junio como la finalización de la batalla por Malvinas y la iniciación de una nueva etapa, una nueva etapa por otros medios. Este es uno de esos medios, el hecho de que estén autoridades municipales, que se haga esta ceremonia, es un combate, es un combate para que la ciudadanía no olvide Malvinas, para que cada vez se hable más, cada vez se luche más en los foros internacionales, cada vez se luche más en los colegios, en los municipios, en las asociaciones de veteranos, para que esto no se olvide y próximamente volvamos a tener nuestra bandera en las islas. Vinimos acá con autorización del Intendente Julio Sanora, que tuvo la amabilidad de dejarnos reunir, porque en 39 años una sola vez no se hizo el acto que fue el año pasado y pensamos que con tres personas podíamos rendir el justo homenaje y el sentido homenaje a los 649 fallecidos. Gracias.